Música 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 Mil gracias Paula Enrique, gracias por estar aquí Música Buen Buenos días de estrellanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de mi vida Un día más de vlogs Espero estén muy bien, nosotros estamos en un día muy musical Porque fuimos invitados Por Paula y su equipo al show De hoy, ella es una cantante Colombiana, con muchísimos Plays en Spotify, en Youtube y todo eso Busquenla, Paula Arenas, excelentes Canciones, mi favorita desde Siempre ha sido Nada, que fue la primera Que sacó, y está pegando muchísimo De hecho, hace poco le abrió un concierto A Alejandro Sanz, creo que en Bogotá Y en Medellín, si no me equivoco O sea que ya está sonando Bastante Paula, así que vienen con nosotros Va a estar muy padre el video de hoy Vamos a intentar llegar al Soundcheck Después vamos a estar con ella platicando un rato Y después vamos a ver el show Si es que el vlog de hoy va a estar Musicalmente excelente Que guapetona ¿Estás listísima? Listísima Para echar el grito y el canto a todo lo que da Si, vamos Creo que me abanico ¿Para que por si da calor o qué? Si Por si a Paula le da calor la gas Si, si la veo sudar Le echa su abanicaso Ya llegamos al fin del mundo Estamos lejísimos, lejísimos Pero creo que aquí es esta situación Ahí estoy Soundcheck Y logramos llegar al cachito del Soundcheck Del tallanos Están justo acabándolo Esta es la venada La que les estaba diciendo hace rato Sabes de todas otras cosas Pero de mí No sabes nada Muy bien, Levi ¿Cómo estás? ¿Cómo te conoces? Igual Entonces él va a estar grabando esta videíto No sé si quieren ahorita grabarla ¿Qué tal está suena? Muy bien ¿Nada rico? Muchísimas gracias a todos los que vinieron aquí A mi familia Que una sorpresa Yo soy Paula, me hace un gusto estar acá en su palestad maravilloso Espero que disfruten esta noche Un desierto y mi alma cae la libertad. Me diré y no te veré, me sentí con tus palabras. Y dos besos me salvamos, que me dejé. Me haces falta un buen estrés, porque soy libre. Y no tengo ya motivos para amarme y entregarme hasta el olvido y encontrar el nombre escrito en mi destino. Hay tanto, tanto, tanto más. Hay tanto, tanto. Cuanto, cuanto, cuanto más. Es que esperen, ven, 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 para ser feliz. Este va. Este va. Este va. Este va tremendo. Este va. 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 Va a ser todo por el video de hoy. Vean. Esto es lo que nos fotografió. Con todas las canciones que tocaron y su firma. ¿Cómo ves? No. Doble firma, parte impresa y con plumoncito. Este va. Pero bueno, del tallanos, esto va a ser todo por hoy. Sigámonos en todas las redes sociales. También les voy a dejar las redes sociales de Paula allá abajo para que las vayan a seguir. Escuchen todas sus canciones. Yo soy Delta Enrique. Yo soy Melbu. Descansen. Bye. No sé cómo duele. De verdad, no tiene idea. Es súper doloroso. Siempre que vengo traigo algún ligamento zafado. Siempre me ha pasado. Que si es el cuello, cuando fue el dedo del pie. Ojalá. Y que cantes en nuestra boda. En nuestra boda, ¿no? ¡Nos contrates! ¡Nos contrates!